La Secretaría de Desarrollo Sustentable reconoce el liderazgo que el municipio de Coautla ha logrado con estos eventos de reciclatrón, porque es muy importante reconocer que todos los productos que utilizamos, el origen es de la naturaleza, es de la tierra, de los árboles, tienen un origen del sol, energía, de agua, entonces el que nosotros disminuyamos el consumo o reciclemos, aliviamos un poco esa problemática, entonces esa es la importancia también del por qué reciclar, también se usan plásticos, para hacer plásticos se requiere petróleo, entonces sí, sí logramos del ciclo de vida del producto y más bien de su ciclo de producción, regresarlo a unos niveles en el que puede ayudar, pero lo mejor siempre será el disminuir el consumo y estar, pues compre y compre productos, entonces sí ayuda el reciclar, y entonces pues por eso que la Secretaría de Desarrollo Sustentable se suma a esta iniciativa, por también que la empresa de la perseverancia logre el destino final, es súper importante para que cerremos el ciclo.